Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés y no queríamos dejar pasar un tema muy importante que sucedió esta semana y es un anuncio del gobierno nacional donde plantea hay una propuesta de modificar la regla fiscal en el país. Pues por supuesto esto encendió las alarmas en diferentes sectores e incluso pues los más importantes ex ministros que tienen que ver con el sector de la economía ya se han pronunciado y han calificado esto como una grave amenaza a la economía del país. Pues vamos a hablar con uno de los expertos en este tema para saber exactamente de qué se trata. Saludamos al ex ministro José Manuel Restrepo y actuar rector de la EIA de la universidad. Ex ministro buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes Jairo, un saludo muy especial a usted, un saludo también a Diego, a todos los que nos están viendo, televidentes, oyentes, también de Vicky en Semana. Es muy plato estar como siempre en este programa en este día. Gracias el ministro y comencemos por el principio para que entendamos cuál es la importancia de este tema. Cuando hablamos de la regla fiscal en el país, ¿de qué estamos hablando? Mire, lo voy a poner de la siguiente manera porque es que esto es difícil de entender. Voy a ponerlo en función de una persona o de una familia o de una empresa. Entonces, toda persona, toda familia, toda empresa tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Imagínese usted en su casa, usted tiene unos ingresos, su salario y tiene unos gastos que realiza recurrentemente en el año. Bien, también usted con base en esos ingresos y con base en esos gastos define si se tiene que endeudar o no se tiene que endeudar. Pero usted también define hasta dónde se puede endeudar porque uno no se puede endeudar indefinidamente. A nivel nacional existe desde el año 2011 un instrumento que se llama la regla fiscal. Esto también existe en otros países como Chile y otros países del mundo. Ese mecanismo le define al Estado el tope máximo de déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Y le define anualmente también, desde la última reforma, que fue la Ley 2155 de 2021, que yo la llamé la Ley de Inversión Social, le define el tope máximo de deuda pública respecto del Producto Interno Bruto. En síntesis, define hasta dónde puedo yo tener déficit, hasta cuánto puedo yo tenerlo y define hasta dónde me puedo endeudar. Entonces, lo que se ha propuesto recientemente es modificar esa regla fiscal y decir ahora algunos de esos gastos ya no entran dentro de la regla fiscal, por lo tanto ya no entran para calcular el déficit. Y eso en el fondo significa que yo voy a poder gastar más y que por lo tanto me voy a endeudar más. Ese es el principio fundamental y por eso creo que prende las alarmas y la preocupación. Le escuché bien, gastar más, es decir, es como si tuviera una potestad el gobierno para gastar más dinero. Claro, por una razón sencilla, porque si parte de los gastos que contabilizaban en la diferencia de ingresos menos gastos ya no entran dentro de ese cálculo, pues eso significa que hay un espacio mayor para gastar. Ahora, ¿con base en qué o cuál es el criterio? El criterio es que va a haber unos gastos verdes, unos gastos de, digamos, de economías limpias, unos gastos en materia de sostenibilidad que ya no entran en el cálculo que tendría la regla fiscal y que por lo tanto hay que sacarlos de allí. Al sacarlos de allí, pues eso significa que la regla fiscal pues da un mayor espacio para gastar en otras costas. Ese es el riesgo que esto implica. Y yo entiendo, y también hay que ponerle como de presente, de pronto parte de la argumentación de por qué el director de planeación expresa lo que expresó. Él tiene una preocupación y yo lo entiendo. A mí me tocó vivirlo y sufrirlo. El Departamento Nacional de Planeación administra la inversión pública y cada vez hay menos espacio en el país para la inversión pública. ¿Por qué razón? Porque hay muchas inflexibilidades en nuestro presupuesto de la nación. Yo nunca había visto un presupuesto en una organización, en este caso el país, en donde el 90% de los gastos son inflexibles a la baja. Usted no los puede bajar. No los puede bajar. Entonces, cada vez le resta más espacio al Departamento Nacional de Planeación para hacer inversión pública. Lo entiendo. Lo que pasa es que este no es el camino. Este es un camino muy equivocado y este es un camino que genera un mal mensaje tanto a los mercados internacionales como a los inversionistas internacionales. Sí, doctor Restrepo, pero mire, teniendo en cuenta que la regla fiscal es un mecanismo de sostenibilidad y acudiendo al mismo ejemplo que usted pone de la casa de los ingresos y los gastos, no podría pasar exactamente lo mismo que pasa en los hogares cuando se empieza a gastar demasiado y los ingresos se mantienen igual y se empieza a endeudar de a poquito, a endeudar de a poquito, a endeudar de a poquito y resulta que las finanzas se estallan así. ¿Puede simplificarse a este ejemplo? Pues es que el punto es que si yo ya tengo un camino para definir cuál debería ser el déficit, es la diferencia entre ingresos y gastos. Si parte de los gastos ya no entran para ese cálculo, sino que están por fuera, pues claramente eso significa que uno va a tener gastos adicionales y por lo tanto se va a ir endeudando más, poquito a poquito. Evidentemente, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, Diego, y es que esto llevaría a que la deuda pública crezca, porque entonces hay unos gastos que están por fuera del cálculo de la regla fiscal. ¿Cuál es el impacto de esto? Y esa es la preocupación que obviamente hoy tiene Colombia, y es una preocupación que es genuina y válida, a tal punto incluso que ya creo que el director de planeación corrigió y dijo que simplemente era una reflexión teórica, pero es una reflexión teórica que no se puede implementar en nuestro país. El riesgo es que los mercados no van a creer eso. Primero, las calificadoras de riesgo no lo van a creer, entre otras además porque lo único que hacen permanentemente es alabar el modelo de regla fiscal de Colombia. Usted revise todas las declaraciones de las calificadoras de riesgo, todas, Fitch, Moody's, todas, todas siempre destacan la regla fiscal. El informe anual que realiza el Fondo Monetario Internacional de Colombia siempre destaca la regla fiscal como un instrumento de macroprudencia, de compromiso con las finanzas públicas del país. Entonces, ahí va a haber unos primeros grupos de personas que no les va a gustar esta iniciativa, y entonces eso puede llevar a que los mercados castiguen más a nuestro país con una prima de riesgo adicional. Segundo, si hay una prima de riesgo adicional, puede elevar la tasa de cambio, porque evidentemente muchos inversionistas internacionales que están en Colombia tendrían miedo de estar en el país, sacarían sus divisas y por lo tanto eleva la tasa de cambio. En tercer lugar, si se eleva la prima de riesgo, pues evidentemente se eleva el costo de financiamiento. Entonces, cuando el gobierno salga a conseguir deuda pública, que la necesita para sobrevivir, le va a salir más costosa, la tasa de interés va a ser más alta. Y creo que es un mal mensaje para la inversión pública, perdón, para la inversión privada y la inversión internacional, de que el país está siguiendo un camino equivocado. El ministro, ya le insistimos sobre las consecuencias de esto que estamos hablando, pero para la gente, hay mucha gente que nos está siguiendo y ya está escribiendo, al colombiano del común, nosotros, los colombianos del común, ¿qué significa esto y de qué manera nos puede afectar? ¿Nos afecta nuestra economía? ¿Nos afecta nuestro bolsillo? ¿Nos afecta nuestro ingreso? ¿De qué manera directamente esto nos podría dar un coletazo? Se lo voy a decir de una manera sencilla. Claro que nos afecta. Si esto se llegase a implementar, que yo espero y estoy seguro que no se va a implementar, porque claramente no es una buena idea, pues se aumenta la tasa de cambio. Y ya hemos visto qué impacto tiene un aumento en tasa de cambio. La tasa de cambio significa más costos para los insumos, por ejemplo, para la micro, la pequeña empresa. La tasa de cambio significa que el que está endeudado en dólares se le va a volver más costoso su endeudamiento. La tasa de cambio tiene un impacto sobre la inflación, porque hay mucho insumo importado que sería más costoso y por lo tanto tiene un efecto de precios. Pero además, si el país eleva su déficit fiscal y eleva su nivel de deuda pública, pues de la misma manera cada vez va a haber menos espacio para encontrar en el mundo fuentes de financiación porque serán más costosas. Y por lo tanto tendremos que pagar más intereses de deuda pública. Y si eso es así, habrá menos espacio en el presupuesto de la nación para la inversión en educación, para la inversión en salud, para la inversión en ciencia, para la inversión en cultura, para la inversión en justicia. Es decir, esta medida no es una medida positiva desde el punto de vista de acceso a los mercados internacionales. Y piense usted que al país se le eleve la prima de riesgo, se le eleven los costos de financiamiento, pues esto además enviará un mensaje muy equivocado a la inversión extranjera que lo pensará dos veces, si invertir o no en un país. Entonces tiene muchas... ¿Y la canasta familiar, la canasta familiar, la de los hogares? En la medida en que la tasa de cambio eventualmente se eleve, pues eso tiene un impacto sobre la inflación. Como lo hemos visto ya recientemente, es que no es un tema atípico. Por eso creo que no es una buena medida. Es que nunca es una buena medida una propuesta que vaya en detrimento de la confianza. La confianza que el país siempre le ha mostrado al mundo. ¿Qué es lo que yo digo? Las calificadoras de riesgo, los inversionistas, los mercados internacionales siempre han dicho qué bueno que Colombia tiene una regla fiscal y que esa regla fiscal es como una camisa que uno se pone para tratar de no salirse de la raya o no salirse del límite o del borde. Doctor Restrepo, mire que por la pandemia, con este tema de la tasa de cambio y todo, los colombianos notaron los incrementos en los precios de la canasta familiar, de los insumos, de absolutamente todo. ¿Volveríamos a una situación similar? Es decir, en este momento hay cierta tranquilidad, se han sentido que los precios han disminuido un poco, pero si se hace el cambio de la regla fiscal, ¿se volvería a aquella época? ¿Es algo similar? Pues es que cuando uno eleva excesivamente el gasto público y este podría ser un camino para elevar el gasto público, pues lo que eso genera es una presión de demanda y con ello una presión en los precios. Hay que tener en este momento mucho cuidado y en el fondo, además, alguien decía esto puede llevar eventualmente a que si hay más presión fiscal, pues menos espacio hay para que el Banco de la República tome la decisión de bajar las tasas de interés, porque hay una mayor presión sobre los precios. Entonces, no es un escenario ideal por donde se le mire. Además, rompe un poco con el equilibrio macroeconómico que siempre ha tratado de sostener nuestro país. ¿Por qué cree, doctor Restrepo, que el gobierno está pensando en esta medida? Porque es un planteamiento que está haciendo desde Planeación Nacional. ¿Por qué el gobierno llegó a este punto y usted dice que, pues, ojalá lo analicen y tengan en cuenta la opinión de los expertos? ¿Pero por qué el gobierno llegó a esto? Mire, yo creo firmemente que el doctor Iván González es un hombre muy sensato, además es un hombre muy conocedor de los temas económicos. Yo creo que él tiene la preocupación genuina, válida de un director de Planeación de que cada vez hay menos espacio en nuestro presupuesto de la nación para la inversión pública. Y él responde por la inversión pública al final de cuentas. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que de pronto es por su preocupación del menor espacio de inversión pública, dado que hay un mayor aumento en el gasto público y que, pues, hemos tenido también un incremento en el componente de tasas de interés o de interés de deuda pública. Lo entiendo de esa manera. Lo entiendo también en su condición de académico como una propuesta académica que la trae a colación para que la discutamos en el país y él también lo hizo. Usted también es académico, usted es el rector de la EIA, entonces están más o menos en el mismo ámbito también, ¿no? Yo creo que muchas veces los académicos sacamos unos temas para el debate público. Lo que pasa es que al final es funcionario, también es director de planeación. Y él ha dicho también que la propuesta es una propuesta que tendría que discutirse a nivel internacional, es decir, que de adoptarse tendría que ser con un consenso internacional. Entonces, yo lo veo más como un mensaje académico que como un mensaje de política pública. Ojalá sea así y no implementarse. Implementarse no funcionaría, la verdad. El micrófono, Diego. Ya. Doctor Restrepo, hace una hora el doctor González, el director de planeación, dijo que no se va a cambiar la regla fiscal, que el gobierno nunca ha tocado este tema, que el presidente Petro pues no ha dado ningún mensaje en este sentido. Entonces, supongamos que no lo van a hacer. Pero también enviar estos mensajes equivocados y generar unas alertas, unos pánicos e incluso debates innecesarios, pues no es también un mal mensaje. Yo creo que es una pérdida de tiempo, la verdad. A mí me parece que no deberíamos estar en este programa. En este programa deberíamos estar hablando del crecimiento, deberíamos estar hablando del empleo, deberíamos estar hablando de la inflación, de otros temas. Pero no de esto. Entre otras, ¿por qué? Porque esto no es un buen mensaje. Pues ha habido, ustedes han visto la reacción que ha tenido en el país, la reacción en todos los centros especializados de economía, la reacción de los exministros, la reacción de los académicos, la reacción en general de los expertos en finanzas públicas y privadas. No es un buen mensaje, no es acertado, creo yo, votar estos temas. Me parece que si se quiere lanzar el mensaje académico, pues hombre, de pronto reúnanse con una universidad y estudian el tema antes de lanzarlo abiertamente, porque sí puede generar una cierta dosis de incertidumbre y no es un buen momento para enviar dosis de incertidumbre a la economía. Pues es tan delicado y sensible el tema como usted lo dice, doctor Restrepo, que quiero leerle lo que dijo el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Además, el ministro de este gobierno y quien dice que está en desacuerdo porque genera déficit y aumenta la deuda, dice lo siguiente, produce un efecto negativo sobre los mercados que financian al gobierno. Y esto lo dice, pues yo creería, usted me dirá, una voz autorizada como es el exministro José Antonio Ocampo que fue pues de este gobierno. A mí me parece además que es una de las voces más autorizadas en materia económica con reconocimiento internacional. Fíjese que él dice más o menos lo mismo que acaba de señalar. Hay una preocupación con el mensaje y una preocupación por el endeudamiento, una preocupación también por el gasto público, una preocupación por algo que ha sido entre otras además una buena acción por parte del gobierno porque hay que decir, nosotros arrancamos un ajuste fiscal después de la pandemia y el ministro Ocampo y el ministro Bonilla continuaron ese ajuste fiscal a tal punto que este año Colombia va a obtener superávit fiscal primario. Entonces, ¿por qué retroceder en ese logro que tuvo el país? No le veo la necesidad al debate y no le veo la necesidad a volver a abrir esta historia en este momento y mucho menos le veo cuando el propio gobierno a través de la última reforma tributaria le generó más de 16 billones de pesos adicionales al presupuesto de la nación por esa reforma tributaria. Es decir, ya de hecho existe una cantidad de recursos adicionales muy significativos y por lo tanto no se necesitan más recursos para seguir gastando la verdad. Y sobre todo doctor Restrepo no sé usted qué opina por supuesto pero en medio de tantas cosas que ocurren en nuestro país enviar este tipo de mensajes cuando la economía ha logrado estabilizarse un poco. Recientemente el DANE reveló la cifra de desempleo sigue en caída la cifra más baja en los últimos 5 o 6 años que es del 9,3% y cuando se mandan este tipo de mensajes lo que se genera es un pánico ¿no? Innecesario por supuesto. Hoy deberíamos por ejemplo estar hablando de las buenas noticias en materia de empleo por ejemplo. Entonces fíjese que una muy buena noticia para el país para el gobierno eventualmente se contrarresta con una noticia que lo único que genera es incertidumbre incertidumbre de que el déficit fiscal va a aumentar de que la deuda pública va a aumentar de que el impacto que esto tendría en los mercados es equivocado. Hoy deberíamos estar hablando de esa buena noticia es allí donde creo que no se pueden enviar mensajes de esta naturaleza porque me parece que son mensajes no medidos y mensajes que pueden tener un impacto muy negativo en la economía misma. Entonces usted lo ha dicho pasemos la página hablemos de esa tasa de desempleo en Colombia en agosto del 2023 fue de un dígito 9,3 como estaba explicando Diego ¿qué significa eso y por qué es tan importante? ¿Cómo estamos frente a este tema? Esto lo que confunde Jairo es que ha habido un buen desempeño en las cifras en materia de empleo yo entré al detalle de las cifras en materia de empleo y ¿qué encuentro? Encuentro primero que la tasa de desempleo sigue disminuyendo buena noticia que disminuye en las zonas urbanas y en las zonas rurales quiere decir que es generalizado en el país es un buen desempeño esto se da incluso con crecimiento de la tasa de participación de las personas que participan en el mercado laboral y de la tasa de ocupación lo que significa que las empresas están ocupando muchos trabajadores esa es una buena noticia otra buena noticia se va cerrando la brecha entre el desempleo femenino y el desempleo masculino es una buena noticia en equidad de género y también donde más se genera empleo es en la juventud entonces yo lo que digo es aquí seguramente los crecimientos que tuvimos en el 21 en el 22 siguen dando resultados siguen generándose empleo el proyecto o esta propuesta o política de incentivo al empleo que se creó en la ley de inversión social en la 2155 en 2021 que el ministro Campo la continuó en la reforma tributaria también ha dado un resultado porque eso era para generar empleo femenino y empleo juvenil está dando buen resultado tal vez el único el único tema que hay que abordar con cuidado es que cuando se muestra la serie desestacionalizada si la llamamos los economistas de la tasa de desempleo urbano crece con respecto al último trimestre entonces la tasa de desempleo urbano puede tener un menor buen comportamiento y eso se deriva del hecho de que hay sectores que están siendo afectados en crecimiento comercio industria vivienda que son altamente generadores de empleo entonces el mensaje es buena noticia pero hay que poner especial atención en el crecimiento de esos tres sectores de la economía pero también hay otro asunto doctor Restrepo y es que si bien esta es una muy buena noticia por supuesto hay una preocupación por el tema de la reforma laboral no se ha dado su trámite como el gobierno espera pero si se tramita cree que estas buenas cifras del empleo se podría mantener o habría una modificación a mí parece que como está concebida hoy la reforma laboral no es positiva para generar ni empleo ni para la formalización del empleo yo siempre he creído que la reforma laboral tiene que ser un instrumento para generar varias cosas más empleo más formalización dignificar a los trabajadores y elevar su productividad se está dignificando a algunos trabajadores y en positivo la última ponencia de reforma laboral o propuesta de reforma laboral tiene un camino para dignificar especialmente en los sectores de APP por ejemplo el empleo de esas plataformas eso es positivo pero me parece que tiene por el otro lado unos temas negativos es como si sufriera ese proyecto de ley de reforma laboral de algo que yo llamaría como bipolaridad por un lado es muy muy innovador respecto de las APP y por el otro lado pues por ejemplo fortalece excesivamente el contrato a término indefinido como si el mundo de hoy fuera por contratos a términos indefinidos ya no es así los jóvenes ya no están en una empresa eternamente los jóvenes van cambiando porque hay mucha más flexibilidad se van moviendo de sector y de la misma manera me parece que inflexibiliza el mercado laboral y hace pues muy costoso la pues las desvinculaciones de trabajadores cuando se dan normalmente en un escenario de mercado laboral moderno me parece que protege en exceso el empleo y no tanto lo que debería proteger que es el ingreso de los trabajadores y al trabajador mismo claro porque es que usted mira a los empresarios y tienen muchas preocupaciones y han manifestado bueno si la reforma laboral se aprueba tal y como está pues tendremos que cerrar y ellos son los que generan empleo pero bueno esa es otra discusión doctor Restrepo usted que está en la academia rector de una universidad vuelve al ámbito académico y entonces usted califica nos han dicho que es bastante cuchilla entonces ¿cómo califica la gestión del gobierno Petro en materia económica? en ya 14 meses ¿no? y yo lo he hecho públicamente lo que he dicho es un escenario agridulce dulce porque se ha avanzado en el ajuste fiscal dulce porque a pesar de que el crecimiento es bajito de todas maneras la desaceleración pues lleva en el primer semestre aproximadamente entre unos 6 y unos 7% de crecimiento que pues sigue siendo positivo dulce porque mejora el empleo dulce porque sigue llegando a la inversión extranjera directa y dulce porque ya se le quebró el espinazo a la inflación eso es positivo agrio agrio porque los motores del crecimiento están apagados la inversión privada cayó en el último trimestre el 24% en el anterior el 8% cayó también agrio porque el motor de crecimiento de las exportaciones lleva 8 meses apagado está cayendo agrio porque los sectores claves que generan empleo y dinámica económica como el comercio la industria están teniendo un mal desempeño agrio porque un sector tan importante como la vivienda y particularmente vivienda interés social está cayendo más del 60% entonces por un lado hay asuntos positivos por el otro lado hay asuntos negativos y lo que es indispensable es que construyamos conjuntamente gobierno nacional sector privado y yo me ofrezco como academia intermediarios una estrategia para aprender los motores del crecimiento y contribuir a que el país le vaya bien porque es que si al país le va bien le va bien a Jairo le va bien a Diego y le va bien a José Manuel nos va bien a todos permítame Jairo porque es que igual no respondió pero no dio calificación faltó la calificación tres 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 ahí bordecito pasó raspando pasó raspando exactamente no no pero si es bien cuchilla y me imagino que esta pregunta doctor Estrepo se la hacen en todo lado incluso en el ámbito académico en la universidad pero en sus reuniones cuando a usted le preguntan muy rápidamente ¿cómo va la economía del país? ¿usted qué dice? yo digo lo que acabo de decir va bien en unas cosas mal en otras cosas y lo que tenemos que hacer es corregir rapidito porque en el 2024 ya no vamos a tener viento en popa el viento en popa de este año pues fueron los crecimientos del año pasado el recaudo que vino del año pasado por el crecimiento del año pasado pero el próximo año no vamos a tener el mismo recaudo y entre otras no vamos a tener el mismo crecimiento que a su vez alimenta el recaudo vamos a tener unas demandas importantes en materia de costos y de inversión pública y ahí es donde viene un escenario donde hay que prender urgentemente un programa de reactivación económica y ojalá ese fuera el primer tema del acuerdo nacional el primer tema del acuerdo nacional es que la billetera de nosotros de todos los colombianos esté bien es la primera preocupación que debe tener un país si nosotros nos ponemos de acuerdo en ese como el primer gran tema del acuerdo nacional créeme que estaríamos en un mejor escenario en el 2024 pero está optimista o medianamente optimista digamos que mensajes como este pues no le permiten a uno enviar dosis de optimismo como el de la regla fiscal pero yo siempre soy una persona que ve el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío yo creo que siempre hay oportunidades y que el país sigue teniendo los mismos activos poderosos que nos hacen especial como nación seguimos siendo un país biodiverso un país con una enorme cultura y un país con un talento humano extraordinario y con una capacidad empresarial inagotable y resiliente esa R de la resiliencia nos permite salir adelante a pesar de tanta dificultad lo que no podemos hacer es enviarle dosis de incertidumbre y tampoco podemos hacer del populismo del activismo de la ideología ahora el camino para presionar reformas en el Congreso de la República miren pueden haber un millón doscientas mil marchas y eso no debe importar en la discusión en el Congreso de la República el Congreso debe decidir esas reformas con un rigor y criterio técnico le conviene al país de qué manera le conviene y qué ajustes necesitan para que le convenga al país y qué opina de las marchas ya como usted tocó el tema qué opina de las marchas de esta semana en favor del gobierno de Gustavo Petro yo creo que cualquier marcha es legítima lo que no creo es que la marcha defina o deba definir si viene una reforma o no viene una reforma es decir las reformas no deberían darse por presión de una marcha del gobierno o de la oposición da lo mismo lo que debería primar siempre es el rigor de lo técnico y el rigor de lo técnico es le conviene al país porque genera empleo le conviene al país porque hay crecimiento le conviene al país porque hay equidad le conviene al país porque hay mayores oportunidades le conviene al país porque desarrolla el sistema productivo y la empresa de nuestro país esas son las preguntas que hay que hacerse alrededor de la reforma a la salud de la reforma pensional de la reforma laboral y en general de la reforma a la educación y en general de las reformas que vengan a continuación el ministro José Manuel Restrepo como siempre bienvenido muy amable y muchas gracias por contarnos y explicarnos todos estos temas económicos que como usted lo decía si influyen directamente en todos los colombianos un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros Airo Diego gracias y a todos los que nos están viendo muchas gracias en Viking Semana y a todos ustedes como siempre gracias por acompañarnos esto es Semana gracias Gracias por ver el video.